Oshun. Reina las aguas dulces del mundo, los arroyos, manantiales y ríos, personificando el amor y la fertilidad. Ella es también a quien nosotros acudimos en busca de ayuda en asuntos monetarios. En la santería sincretiza con la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. Es la orisha más pequeña, es la más consentida de todos. Shangó su gran amor fue lo único que no pudo tener. Oshun es un Usha y está en el grupo de los hochas de cabecera. Representa la intensidad de los sentimientos y la espiritualidad, la sensualidad humana y lo relativo a ella, la delicadeza, la finura, el amor y la feminidad. Es protectora de las gestantes y las parturientas, se representa como una mujer bella, llena de dulzura, alegría y risas, pero interiormente es severa, sufrida y triste. Lleva el largo pelo negro adornado con flores y pulseras de oro como adorno. Ella representa el rigor religioso y simboliza el castigo implacable. Es la única que llega a donde está Olofim para implorar por los seres de la tierra, siendo querida por los elementos y todo ser viviente. En la naturaleza está simbolizada por los ríos. Es la diosa del río que lleva su nombre en Nigeria. Se dice que vivió en una cueva que aún existe en Igesa, Nigeria, al norte hacia el río Nilo. Fue la segunda esposa de Shangó. En Nigeria es adorada en muchas partes de Yorubaland, aunque es en la ciudad de Osogbo, por donde pasa su río donde tiene la mayor cantidad de creyentes. El nombre Osogbo proviene de la unión de Oshun y Oshun. Ella salvó a esta ciudad por eso su rey la llamó de esa manera. En África su mensajero es el cocodrilo. Sus seguidores llevan ofrendas al río y le piden sus favores. Características. Nombres, Oshun, Oxum, Oshun. Saludo, Yalode Yei Yei Carey, Yeyeo, Omori Yeyeo. Número, 5 y sus múltiplos. Fecha, 8 de septiembre. Colores, amarillo. Sincretismo, Virgen de la caridad del cobre. Familia. Oshun es hija de Obatala y Yemaya, hermana de Joya y Oba. Fue esposa de Hogun, también de Oshosi, con quien tuvo a Logun, también fue esposa de Ede, y de Shango, con quien tuvo a los Himawasi, Talaco y Saladi. Es íntima amiga de Elegua, quien la protege con mucho celo. Atributos de Oshun. Su receptáculo es una sopera de losa de color amarillo o de varios colores predominando el amarillo. Oshun lleva cinco ota, también conocida como piedras, que viven dentro de la sopera con agua de río. Sus atributos principales son un sol, una mano de caracoles, espejos, peines, aros, cinco adanes, peces, abanicos, abanicos de sándalo, de plumas, de plumas de pavo real, coronas, corazones, caracoles, conchas, botecitos, corales, iruques de rabo de caballo de color claro, campanilla, pañuelos, media luna, dos remos, una estrella, etc. Sus eleques o collares más tradicionales se confeccionan intercalando cuentas amarillas y doradas o cinco cuentas amarillas. Trajes. Oshun viste un vestido amarillo, ceñido por una faja con un romboide en el estómago. El vestido lleva campanillas en algunos puntos. Ofrendas para Oshun. Se le ofrenda su comida predilecta o chin-chin, hecha a base de camarones, acelga, cebolla, ají, escarola, aceite de oliva, vino blanco seco y huevos, miel de abejas, lechuga, arroz amarillo, tamales, harina de maíz, eco, ecrú, olele con azafrán, dulces de todo tipo y frutos del río. Se le inmolan chivo capón, gallinas, gallinas de angola, palomas, jicotea, etc. Sus egues son amor seco, anís, añil, bejuco caray, bejuco péndola, boniato, bruja, calabaza, espinaca, canela, girasol, lechuga, acelga, malbate, mango, manzanilla, guama de costa, perejil, hierba de la niña, verever, pringa hermosa, hierba caimán, pomarrosa, etc. Bailes. El baile de Oshun es el más sensual. Se ríe como yemaya y sacude sus brazos para hacer sonar sus brazaletes. Oshun sube los brazos por encima de su cabeza para enfatizar sus encantos. Mientras baila, hace movimientos voluptuosos y les pide sexo a los hombres con sus manos extendidas y movimientos bruscos de las caderas. Pide miel, mostrando la dulzura del sexo y la vida. Puede imitar que rema en un pequeño boat. Cuando se peina el pelo o se admira en el espejo, es muy estirada mirando por encima de su nariz a los que están a su alrededor. Características de sus hijos. Son simpáticos y jalegres, tienen un gran deseo de ascensión social, les gusta mandar, son de llevar los chismes, curiosos, son sensuales, les encanta las joyas, la ropa y los buenos perfumes. Muchas veces temen chocar con la opinión pública a la que le prestan demasiada importancia. Aman los dulces por eso tienden a ser gorditos o de cara rellena. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, compartir y darle me gusta, nos ayudarías mucho a seguir creando este tipo de contenidos. Gracias.